Mi gente linda, recuerden que voy a tener que hacer muchas pausas por motivos de copyright. Recuerden dejar su like, recuerden suscribirse, recuerden dejarme ahí abajo en los comentarios qué artista desean ver en el canal, mi gente. Así que ya tú chavos. Vamos a ver a Alejandro Fernández cantando, si tú supieras, en el Festival Viña del Mar. Esto fue en el 2021, mi gente, así que vamos allá. Ya tú chavos. Guau, mano. La gente vuelta loca con él. Guau, mano. Qué melodía más bonita tiene este brother. Siempre me ha gustado la manera en que él interpreta las canciones y esa voz tan engolada que tiene, que hace que su voz suene cálida. Que el corazón se me ha quedado sin palabras para decirte es tan grande lo que siento. Este brother se le ve por los poros la técnica de canto que tiene y miren cómo abre la boca, utiliza mucho su diafragma para cantar. Es un monstruo este tipo. ¿Cómo palpitan tus recuerdos en el alma? ¿Cuándo se queda tu presencia aquí en mi pecho? ¿Se la sabe? La gente vuelta loca con este bro. Siempre han dicho que Alejandro Fernández es mejor que Luis Miguel. Para mí no lo es. Ustedes déjenme en los comentarios qué ustedes opinan si realmente Alejandro Fernández es mejor que Luis Miguel. Para calmar este dolor y el luna en el te. Para lograr con tus calicías y mis lamentos. Para sembrar en mil rosas nuevas en tu mente. Este era o es todavía un Don Juan, señores. Las mujeres se vuelven locas por él. Las mujeres lo aman a este brother. Mujeres. Las mujeres se quitan los brasierles, los calzones y se lo tiran encima. Es un galán. Teo, déjame tu amor. Que está mi vida en cada beso para amarte. Y que se pierde el pasado este momento. Que no levas de un mundo entero para amarte. Increíble, espectacular La voz de este brother te atrapa Inmediatamente él empieza a cantar Como digo, es una voz muy cálida, muy bonita Muy serena, un sentimiento que lleva Increíble La verdad que él es un tremendo, pero tremendo artista Si tú supieras Que es como un grito que se estrella en el silencio Este vacío de tenerte Solo en sueños Solo en sueños ¡Qué lindo! Señores, déjame en los comentarios si esta canción no es hermosa Esta canción te agrada mucho A mí en lo particular me encanta esta canción Siempre la he tenido en mi place Siempre, nunca he quitado a Luis Miguel, a Cris San Castro Alejandro Fernández, Alejandro Sanz Siempre van a mi place Mientras me clama El corazón por ser tu dueño Si tú supieras Como te lucía Cada espacio de mi cuerpo Como palpitan Tus recuerdos en el alma No se queda Tu presencia Aquí en mi techo Como me gustaría Ir a un concierto De este bro Sé que me la pasaría Súper bien Señores, yo soy súper romántico Súper romántico Me gustan las baladas Muchísimo Me encantan Yo me vuelvo loco con la balada Que si me pide Estoy dispuesto a enamorarte Borra por siempre de mi vida Todas las lágrimas que habitan En cada noche Sin tus besos En el lincón de mis lamentos Se fue lejos ahí El bro del señores Rompió durísimo Muy duro Escucharon que nota Más bonita Más espectacular Me encanta Se rica en el pasado Este monumento Que no me vas Del mundo entero Para amarte Si tú supieras Muchas gracias Muchas gracias Muy bonito Muy pero muy sentimental Una interpretación Que te llega al corazón Definitivamente Alejandro Fernández Es digno Merecido Del uno al diez Dale un diez Porque este brother Es espectacular Como dije Hay mucha gente Que lo compara Con Luis Miguel Pero ya yo creo Que Luis Miguel Ya viene siendo Otro nivel Señores Ahora Si ustedes no están De acuerdo con eso Déjamelo Ahí abajo en los comentarios Voy a estar haciendo Un versus Entre Alejandro Fernández Y Luis Miguel Así que no te lo puedes perder Deja ahí Comenta lo que tú quieras Lo que te dé la gana Este canal es tuyo Recuerda regalame un like Y suscribirte Ya tú chao